...cobertura especial de Semana Santa. Ahora pasamos con nuestra compañera Danilsa Vargas. Se encuentra con el jefe de la Policía Nacional para ampliar las informaciones relativas a la Semana Santa. Adelante, Danilsa. Así es, Karina. Aquí estamos en Guivia, en lo que son las doce piscinas que ha instalado la Alcaldía del Distrito Nacional. Y hace solo unos tres minutos apenas acaba de llegar aquí el jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro, para supervisar. Y bueno, vamos a conversar con él, a ver de su visita, además de su recorrido que ha hecho a lo largo de la capital. Saludos, jefe. ¿Cómo ha visto usted los recorridos que ha realizado por diferentes puntos hasta este momento en este Viernes Santos? Muy buenos días, amable televidente de CDN. La jefatura de la Policía Nacional dispuso un amplio operativo desde el pasado miércoles. Y el jueves, en hora de la mañana, nos sumamos al operativo Semana Santa 2014 por los valores y la seguridad del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, junto a las demás instituciones de seguridad y de salud del Estado Dominicano. La jefatura de la Policía Nacional, dentro del operativo, ha desplegado más de 15.000 miembros de la institución para la protección en todas las áreas urbanas y residenciales del Gran Santo Domingo y los diferentes sectores del territorio nacional. Pero, de igual forma, nosotros distribuimos la cantidad de 3.600 miembros de la Policía Nacional como fuerza de aumento para dar protección de seguridad y disuasión del delito en los principales balnearios, playas y ríos de la República Dominicana. Precisamente desde el día de ayer iniciamos una supervisión de manera personal como jefe de la Policía Nacional para garantizar que los miembros de la Policía Nacional estén haciendo un trabajo efectivo, que estén bien distribuidos, que estén atentos y que estén haciendo un trabajo de seguridad realmente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hemos observado en el recorrido que hicimos en el día de ayer por toda la playa del litoral este de la República Dominicana una gran presencia de los miembros de la Policía Nacional, pero así también de cada una de las instituciones de seguridad del Estado. En la mañana, ayer en la noche, recorrimos los diferentes sectores de Santo Domingo, visitamos los destacamentos y observamos el patrullaje policial en hora de la noche en protección de ciudadanos y de las residencias en cada uno de los sectores. La mañana de hoy estamos recorriendo lo que es esta parte de Malecón, el Guivia, Boca Chica y luego vamos a sobrevolar y a visitar cada una de las playas de la zona norte, como te entiendas, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Samaná, Nagua, La Terrena y otras. Eso es parte de todo lo que el trabajo de supervisión de la Jefatura de la Policía Nacional en todo el territorio nacional. ¿Cómo ha visto en el día de hoy por lo menos lo que es la playa de Boca Chica que sabemos que es muy frecuentada? Bueno, estamos viendo un buen dispositivo de seguridad tanto con los agentes de la Policía Municipal del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo, miembro de la Policía Nacional, también hay miembro de las Fuerzas Armadas. Hay un buen contingente de seguridad de las instituciones del Estado, pero que, o entiendo, que en hora de la tarde, ya luego del almuerzo, vendrán una gran cantidad, centenares de dominicanos de diferentes sectores a disfrutar de estas facilidades que da el Ayuntamiento de Santo Domingo. Esperamos que, como el día de ayer, el día de hoy sea más concurrido, pero que los visitantes a esta área recreativa lo hagan con civilidad, con prudencia, que no generen incidentes y que los miembros de la Policía Nacional puedan dar un servicio efectivo, un buen servicio de atención al ciudadano, un servicio de calidad para garantizar la paz y la tranquilidad, lo que vienen a disfrutar de esta área. Aquí en Huibia, particularmente, ¿cuántos agentes ha apostado la Policía Nacional? Nosotros dispusimos la presencia de más de 200 miembros de la Policía Nacional para el servicio durante las 24 horas aquí en la playa de Huibia. A nivel nacional, ¿no se ha reportado todavía ningún caso? ¿Alguna eventualidad? Bueno, a nivel nacional hay unos cuantos accidentes de tránsito. Un incidente que sucedió ayer en Boca Chica, donde una patrulla mandó a detener a una persona, no se detuvo. Al miembro de la Policía se le escapó un disparo, lamentablemente falleció. Resultó ser que era un miembro del Ejército de la República Dominicana en entrenamiento. Hay una disminución de los accidentes de tránsito por la gran presencia de la fuerza, tanto de AMED como del Ministerio de Obras Públicas en cada una de las vías y la carretera. Hay datos estadísticos que lo confirman, pero hay un acuerdo interinstitucional. El COE es la institución encargada de dar los boletines y dar los datos estadísticos específicos durante todo el operativo de Semana Santa. Bueno, muchísimas gracias al jefe de la Policía por haber conversado con nosotros. Él vino a supervisar por el momento cómo está transcurriendo todo aquí en Huibia. Como pueden ver, vamos a observar la piscina. Ya las piscinas, que son cuatro, para los menores de edad, están abiertas desde las 10.30 de la mañana. La abrieron, ya hay niños que se están bañando. En las piscinas de adultos todavía, todavía no hay nadie que ha ingresado a bañarse, pero como pueden ver, en cada una hay personal de vigilancia y personal de salvavidas, si es necesario y vigilante para prever que no se vaya a presentar ninguna eventualidad. Ya hay personas que han comenzado a llegar temprano, aunque todavía ha sido tímida la asistencia. Las autoridades de aquí, del Ayuntamiento del Distrito, esperan que el flujo de personas que vienen aquí a Huibia a aprovecharse de estas piscinas comience a incrementar a partir ya del mediodía, que al igual que ayer, que ayer estuvieron a partir de las 12, pues fue fuerte el flujo en horas de las tardes. Las personas pueden aprovechar las piscinas hasta las 6 de la tarde, que será el cierre formal. De ahí en adelante se procederá con lo que son conciertos solamente de música cristiana. Hay que decir que también durante toda la tarde se van a estar realizando torneos de voleibol y de diferentes disciplinas para que la gente también pueda aprovechar, ya que el que no se vaya a bañar también pueda aprovechar del parque y de los juegos, los torneos que se estarán realizando. Aquí hemos visto personal, miren como pueden ver, personal de la Cruz Roja, que está constantemente transitando por aquí, incluso el personal de lo que son las viceambulancias que ha desplegado lo que es la vicepresidencia de la República. Nosotros nos mantenemos aquí. Ustedes sigan con la cobertura de NCDN, de todo lo que está ocurriendo en esta Semana Santa, específicamente en este Viernes Santo. Regreso con ustedes.